horóscopo de acuario para hoy martes 27 de julio de 2022 no acapares más trabajo del que puedas hacer acuario debes aprender a decir que no recuerda que trabajar en equipo es mucho mejor para algunas cosas delega no te dejes llevar por la rutina hay algo nuevo que puedes hacer algunas dudas que tenías sobre el estado de tus cosas se irán resolviendo tienes miedo de no alcanzar las metas que te habías propuesto pero no será así tendrás buenas noticias sobre un amigo al que llevas tiempo sin ver en el amor te sientes con un poco de desánimo con tus proyectos pero pueden salir bien estás bien pero ten cuidado con los nervios no permitas que te guíen procura descansar o practicar alguna técnica de relajación elimina el estrés tienes algún que otro problema pero verás como desaparecen muy pronto por tu salud ten cuidado con lo que comes porque puedes tener problemas digestivos cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora